Estamos en el trabajo de reforestación. Nosotros en su comienzo, el comienzo de la gestión, en el primer año de deforestación, habíamos colocado en este bulevar 200 y pico de ejemplares de acacia bola y bueno, ahora estamos en un plan de reforestación donde todos aquellos ejemplares se han secado, se han roto, o lo han robado, o por X motivos. Estamos reemplazando todos los acacia bolas de este bulevar. Yo lo quiero aclarar porque hemos tenido comentarios, algunos medios, otras radios, hay más gente que pase por acá, que ellos creen que estamos sacando los árboles para poner juego, que en realidad son los aparatos de ejercicio. Y no, lo que estamos haciendo nosotros es reemplazar aquellos ejemplares los cuales se han secado, que ya no tienen remedio y ya no van a volver. ¿Es importante la cantidad de ejemplares que ha sido necesario reemplazar? Sí, en este bulevar, les decía que le he comentado a un colega tuyo, de que sí, especialmente en este, hemos tenido que reemplazar prácticamente el 50%, más de 100 ejemplares. ¿Cuál ha sido el problema del agua? Sí, sí, el problema fue, bueno, el problema del agua, el problema de riego, más que sea... Fue en el tema de la época en donde no hemos tenido agua, les explicaba recién lo que fue a fines del 2013 y verano del 2014, lo cual los camiones afectados al riego de este sector lo usaron para la repartición del agua hacia la gente y bueno, se dejó de regar este sector. Fueron prácticamente un medio y medio donde no se han regado y fue fatal porque fueron justos temperaturas superiores, de 30, 35 grados, lo cual no tuvo como este... no aguantaron en ejemplar y bueno, se acercaron. ¿Qué recomendaciones le darían a los vecinos para que mantengan este espacio verde? Yo en realidad siempre se lo dije, las notas anteriores, siempre al principio cuando vinimos acá, por ahí cuando vean que ellos, que el camión regador no viene, no es cuestión que no viene porque no queremos mandarlo, siempre hay por fuerzas mayores, como le comentaba a ella recién, el verano ese los camiones fueron afectados para el reparto domiciliario, lo cual se dejó de regar y por ahí cuando llega agua de la red, veía, yo era triste decirlo, pero veía vecinos, ahora seguro que después de esta noche me van a... varios se me van a cruzar regando sus veredas, lavando sus veredas con agua y no eran capaces de cruzarse con un balde con agua. Yo no pido que venga un vecino y te regue todo el boulevard, pero cada frentista podríamos hacer un poquito, colaborar un poquito y regar los balos, aunque sean sus tres, cuatro abuelitos que pertenecen a su frente. Porque en realidad es boulevard de ellos, ellos viven en el frente. Acá estos no son ni para mi casa, ni para el secretario, ni para el intendente, sino es para ellos, es para el barrio. Y si no colaboramos todos, tampoco podemos... no podemos hacer... tenemos que tratar de cuidar todo esto, ¿no? ¿La mía en esta misma tarea de reemplazo se va a realizar en otros sitios donde se ha realizado forestación? Sí, sí, se lo comentaba en tu colega, hay varios sectores, pero este puntual fue el más afectado. Hay como este sector en árboles en Avenidas Rayber, Benito Pérez, Misiones, lo que es el Parque Perito Moreno, hay varios sectores donde se han secado. Pero este es el que más fue afectado. Pero los otros fueron muy pocos, un 20, un 30%, hay mucho por vandalismo, por rotura, hay lugares, por ejemplo, lo que es Rayber, siempre son los temas de los accidentes de auto, donde chocan o algo, arriba el boulevard y, bueno, se llevan tres o cuatro abuelitos puestos siempre.